Muy buenas a todos, yo soy Irene y estás en mi canal de Recetas Fáciles. Hoy vamos a ver cómo preparar la boloñesa vegetal de lenteja, una salsa vegana cargada de hierro. ¡Quédate que empezamos! En primer lugar, vamos a cocer las lentejas. Para esta receta puedes cocer tú mismo las lentejas o usarlas ya cocidas y ahorrar el paso de hervirlas. Si quieres cocerlas tú mismo en casa, solo tienes que enjuagar las lentejas, cubrirlas con abundante agua y llevarlas a cocción en una olla rápida durante unos 15 minutos aproximadamente desde que la pesa suba. Una vez cocidas las pasamos a un robot de cocina, picadora o batidora y las trituramos a nuestro gusto. Puede dejarla más tipo puré o más enteras, depende de la textura que estés buscando. Ahora preparamos las verduras para el sofrito de la boloñesa. En este caso pelamos y cortamos en trozos pequeños una cebolla, los dientes de ajo y la zanahoria también en dados pequeños. En una cacerola ponemos un chorro de aceite de oliva y cuando esté caliente agregamos la cebolla picada. Damos unas vueltas, hacemos un hueco en el centro y echamos los dientes de ajo picados. Sofreímos durante unos 4 o 5 minutos. Incorporamos la zanahoria pelada y cortada. Salpimentamos a nuestro gusto y mezclamos y rehogamos estos ingredientes durante unos 8 o 10 minutos más o menos. Una vez que el sofrito esté pochado, subimos el fuego a medio alto y añadimos la copa de vino tinto. Dejamos evaporar durante un par de minutos a fuego fuerte. Después bajamos de nuevo el fuego a medio y echamos el tomate triturado. Mezclamos y dejamos que el tomate reduzca durante unos 6 o 7 minutos. Verás que ha reducido cuando pases la cuchara sobre el tomate y aparezca el aceite y no el líquido de la salsa. Agregamos la lenteja triturada, mezclamos y sofreímos por unos minutos. Echamos un poco más de sal para rectificar, orégano y apartamos del fuego. Puedes preparar un poco de pasta, como unos espaguetis, por ejemplo, o la pasta que más te guste, cociéndola según las indicaciones del fabricante y acompañarla de esta salsa vegana. Y si quieres hacer tu propia pasta casera fresca y quedar como un rey, todos te adorarán, estoy segura. Otra opción es hacer una lasaña vegetal con esta salsa y una bechamel que también le va muy bien. Te dejo en las tarjetas por aquí arriba las recetas de la pasta fresca y de la lasaña. Y ahora, cuéntame tú, ¿de qué está hecho tu plato de pasta favorito? Déjamelo abajo en comentarios. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima receta. Chao.